De Salta, vengo provincia de mis amores con mi cantar nacido de entre sus flores guitarra, bombo, charango, violín y tela su dulce sol alivia toda mi espera suelo donde era así va concedora el sol vaya a este bailecito en homenaje a tu tradisauro De Salta, vengo querida tierra norteña De Salta, vengo provincia llena de gloria el gaucho jueves le dio un pedazo de historia al evocarla llegan al fondo de mi alma bellos recuerdos de sus valles y montañas suelo donde era así va concedora el sol vaya a este bailecito en homenaje a tu tradisauro De Salta, vengo querida tierra norteña Adentro Música 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 De Salta vengo querida tierra norteña De Salta vengo querida tierra norteña